Y a lo mejor no hay, ¿no? A lo mejor no hay. Podrían levantarse un día y decirnos algo. ¡Qué sorpresa! Entonces, el monaguillo quería opinar de este tema y yo quería cederle a la palabra. Pero, ¿cuál es la pregunta sobre este tema? Yo puedo opinar porque cada vez... Yo ahora mismo ya tengo toda la vida por detrás. Entonces ya empiezo a hacerme mayor. Pero si la pregunta es cómo me veo... No es la pregunta. Me preguntaré a solo verte la cara cuando te hago eso. En realidad, la pregunta que quiero hacer es otra. Quiero que me digáis qué tipo de viejo... Porque esto hay un día que te tienes que plantear. ¿Qué tipo de viejos imagináis que sois? Dices, me voy a comprar un babero, por ejemplo. ¿Sí? De esos de babero. Voy a hacer de esos de pelo blanco que van como disecados por la playa. ¿Me voy a dejar coletas? ¿Coletas? ¿Coletas? ¿Daré de comer a las palomas? No. ¿No? Yo no tengo nada. Hombre, yo... Yo el viejo más pesado de España. Yo voy a ser el viejo más pesado de España. Yo voy a ir a las 5 de la mañana, ya tiro de persiana, pero fuerte. ¿Sabes por qué? Vieras a un viejo de los que cena queso fresco. ¿Sabes? Ay, qué mentiroso. ¿Y qué hora vas a cenar el queso fresco? ¿Seis de la tarde? ¿Siete de la tarde? Antes del bote de pasapalabra yo ya me he comido el queso. A las 5 de la mañana ya ir, que ese viejo que ya piensa que todo el mundo tiene que estar despierto y entonces irme a las puertas de las tiendas, de esos que están como esperando a que lleguen y abren la verja a la mitad para entrar la gente y yo ya empiezo a hacer Y luego meterme en los supermercados, por ejemplo, a mí eso me vuelve loco. Yo lo que quiero es que la gente pierda el día conmigo. ¿Sabes? Entonces ir, por ejemplo, a la charcutería y llevarme todos los números. Todos los tickets. ¿Sabes? Todos los números. Que la gente vaya a coger números y dice, ¿no hay números? Y yo así al lado. Para luego para pedir unos huesos para el cocido o algo así. Es un poco, yo te imagino viejo de pescando conversaciones, ¿no? En la sala de espera, en la Seguridad Social y el que se pone en la vida hace, ¡ay, pues vaya! ¿Cómo para qué le digas? ¿Pero a usted qué le pasa? Para arrancarte conversación y que estés la gente. Si vas embarazada y te engancha a un viejo de esos, das a luz en la propia sala de espera. Imagínate con trabajo y mira lo que hablo. Imagínate si me quedo sin trabajo. Bueno, con lo que has contado hasta ahora, la diferencia entre el monaguillo viejo y el monaguillo actual es... Bueno, la única diferencia es que cuando vaya por la basura y vea madera y cosas, seguro que me pongo con ojo goloso. Esta silla está nueva. Monaguillo con tiempo libre es la antesala del infierno, ya te lo digo yo. Y me dispediré, me dispediré siempre de todos los sitios diciendo, hasta mañana, si Dios quiere. Estas navidades son las últimas. Ya no me vais a ver más, ya no me vais a ver más. Oye, ¿tú qué tipo de viejo...? Yo, bueno, pues tú ya me conocéis, yo soy ya un viejo de 80 años. Tengo ya 80 años y, bueno, pues tengo en casa un bote de porcelana lleno de bolis que no pinta ninguno. Y al fondo hay una moneda de 5 céntimos manchada de tinta y un día me la llevaré para pagar con un montón de monedas de 5 céntimos en la carnicería donde tú te habrás llevado todos los sitios. Y lo que más me gusta, que ya lo hago estos días, es me paro en un paso de cebra, espero a que se detengan los coches y cuando se han parado porque creen que voy a pasar, les digo, no, pase, pase, pase usted, pase usted. ¿Y tú qué viejo? Yo, viejo, barba blanca larga, pelo largo blanco también, pero elegante, con traje. Jauría de perros. Ocho. Sí, de todos los tamaños, los pequeños muy cabrones ladrando a top. Y después me encantaría ser, esto es lo que te quiero fijo, ser el viejo que juega a la petanca, pero no cualquiera de los viejos que juega a la petanca, el viejo que se ha hecho un invento con un imán, con una cuerda, que lo engancha y tira para arriba. El que no se agacha, el que no se agacha. El que no se agacha a coger las bolas de la petanca, cuando está la bola, sueltas y haces clon y te la subes. Sombrerazo para seguir. Oye, y viejo tatuado, que ahora mismo no hay muchos. Sí, 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 es viejo tatuado. Lo que pasa es que los tatuajes, en aquel entonces, no van a ser los mismos. Habrán perdido un poquillo, de forma, tú llevas un globo ahí que va a ser una bolsita es brutal. Que es el globo que se lo vestirá en un huevo y hay un momento que rompe a gustarte el escabeche. Ya lo verás. Ya puede vivir sin él. ¿Qué dices? Animal. Yo voy a ser un plasta, que estaré dos días en un bar y diciendo, yo presentaba el horquilero que tenía mucha audiencia y tiraba un camión contra una piscina. Lo más visto del día. ¿Quién de aquí fue el minuto de oro? Yo te veo. Te veo de esos, los viejos que le bailan a los músicos callejeros, ¿sabes lo que te digo? Es una banda y de repente empiezan a arrancarte un poquillo y al final dices, a tomar un poquillo. Bueno, pues ya hemos hecho una pequeña reflexión. Quiero hablar de, hay varios miembros de la familia real británica que han contado la broma favorita de Felipe de Edimburgo, el marido de Isabel II creo que es. Se... Por ejemplo...